¿Qué hace nuestra belleza para mantener el color y el brillo de su cabello? Yo lo tengo teñido, nadie me cree. Palmolive Optims hace que me sienta cada vez más segura. Refleja tu feminidad, te brilla, simplemente te hace más bella. Porque la mejor corona de una mujer es el brillo de su cabello. Palmolive Optims te hace brillar.